Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. 2. Piquete de imagen 3. Llavero 4. Llavero inicial 5. Foto premium El poder de venta de V es realmente sorprendente y dominante. Literalmente es una hada agotada. Y los fans están bastante enojados con Jochun después de que se revelara el precio de la membresía de su club de fans. Jochun continuó enfrentándose a la furia de los internautas debido a las altas cuotas anales de la membresía de club de fans. Una publicación en el foro de la comunidad de internet se convirtió en un tema candente. Después de publicar una captura de pantalla en el sitio web del club de fans de Jochun que dice lo siguiente. Agradecemos a todos los fanáticos en Corea que aman a Jochun. Aquí hay información sobre el proceso para inscribirse en el sitio de fans de Park Jochun. Blue Cielo Anuncio sobre beneficios de membresía pagadas Cuota anual de la membresía de 66 mil won 54 dólares Impuestos incluidos Acceso exclusivo a contenido publicado durante todo el año Fotos y videos Venta del primer acceso a eventos de club de fans Eventos redirigidos para miembros del club de fans Miembro oficial MD Dado el historial de escándalos de Jochun Así como su anuncio anterior de retirarse de la industria del entretenimiento Los internautas están expresando su decepción Por su alta tarifa de la membresía del club de fans Que es dos o tres veces más alta que las tarifas De otros clubes de fans de idols Los comentarios de los internautas incluyen No tienes vergüenza ¿Cómo sigues teniendo admiradores? Loco Disculpe Estoy estupefacto ¿Tú qué opinas sobre esto? Por ejemplo la membresía del club de fans global de BTS Es de 30 dólares Por lo que sí está bastante más caro ¿Tú comprarías esta membresía? Y Jin de BTS usó una hoja de trucos en el set Pero nadie se dio cuenta hasta ahora Los fanáticos notaron un detalle legendario detrás de cámara Jin de BTS es un actor fantástico Pero sí que puede salirse con el uso de hojas de trucos en el set ¿Entonces por qué no? El 14 de abril las sillas de masaje Bodyfriend Que siempre decía Boyfriend Cargaron tres CFs protagonizados por las siete estrellas favoritas de ARMY En un video Jungkook casi rompe a Jimin con un masaje agresivo Luego lo lleva a una silla de masaje de Bodyfriend para recuperarse Justo antes de que esto suceda Jin y Jimin están usando computadoras Y nada parece estar mal Pero en un clip detrás de cámaras que se muestra en las tiendas de Bodyfriend Los fanáticos observaron mejor la pantalla de Jin Durante el rodaje Jin garabateó direcciones Así es El actor estaba usando Pine para un video de 30 segundos Ah y luego Jimin con un poco más de pasión Apareciendo un poco más preocupado A los fanáticos por supuesto les encanta este bobo astuto ¿Por qué es tan Jin? Y este es el fin de BTS Jin y la despreocupada medida para mantener el grupo unido Uno de los integrantes de BTS recientemente ha sorprendido a ARMY Pues confesó la medida desesperada que planea tomar Para evitar que el grupo llegue a su fin cuando esté en la quiebra ¿Acaso la Boyfriend tendrá problemas económicos? BTS recientemente recibió placas de oro El agradecimiento a su talento y su show Lo que los dejó sumamente incrédulos Pues no podían creer que realmente era oro puro Pero al confirmar que lo era Jin rompió el silencio Y expresó que podía venderlas Lo que sorprendió al grupo y a los fans El joven señaló que cuando la Boyband cayera en bancarrota Ellos podrían vender una o dos placas Para salvarlos E intentar continuar con sus carreras ¿Será que ya se encuentra en este punto? Aunque esto podría sugerir que están en problemas económicos Eso está muy lejos de la verdad Pues el grupo se encuentra en sus mejores momentos Con sus shows y su música Pues generan millones Sin embargo Jin solo quiso adelantarse A cualquier circunstancia Posiblemente él como tiene una mente de empresario Le gustaría invertir en diferentes sectores Como hacen los grandes empresarios Que compran varias acciones, varias empresas Invierten en muchas cosas Ya sea en oro, en acciones, etc. Eso para estar prevenidos De que alguna de sus empresas O alguno de sus negocios Queda en la quiebra Eso lo hacen personas súper ricas Y con una visión del futuro ¿Tú qué opinas sobre esta visión de Jin el empresario? ¿Será que si Beat Hit Entertainment cae en la quiebra Él hará su propia agencia Y por fin Jin Hit será una realidad? Y surge el rumor de que supuestamente Bi está triste Recientemente se han esparcido algunos rumores De que Bi se encuentra triste Debido al fallecimiento de su abuelita Esto es porque supuestamente Muchos fans notaron a Bi Un poco más triste de lo habitual Pero esto es un simple rumor ¿Pero ustedes qué opinan acerca de esto? Repito, no es algo que esté confirmado Pero es lo que estaban diciendo muchas fans Y surgen rumores de que Jungkook de BTS Y Selthium de Aoy están saliendo Recientemente se ha publicado esta foto Que han compartido múltiples fans Esto a través de un enlace El cual cuando le dabas click a la noticia Te llevaba directamente a los nuevos videos de BTS Esto para promocionar su nuevo video Esto obviamente fue falso Y ni siquiera pertenece a Jungkook Pues esta foto es de los fans de TWICE Esta foto es completamente editada Y originalmente se hizo Para hacer más viral la noticia De que Jihio y Kang Daniel estaban saliendo ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda los fans no tienen límite Para generar bastantes visitas a sus idols ¿O tú qué opinas? Y Taehyun le hizo una promesa especial a sus ARMY En medio de las lágrimas, fanchance y baile Cada uno de los fans disfrutó De un maratón de conciertos desde su casa Manteniendo la cuarentena y disfrutando el mejor estado de ánimo Sin embargo la distancia entre los chicos y sus fans Se hizo extrañar Weevers ha sido la plataforma que ha mantenido la comunicación Entre BTS y ARMY Recientemente Taehyun respondió al post de una fan Que estaba disfrutando del concierto online desde su casa Pero admitió que quería estar junto a ellos Y Billie respondió Y se hizo una promesa especial para todo el fandom La próxima vez estaremos realmente juntos Sin duda los chicos también extrañan presentarse en el escenario Pero debido a la pandemia tuvieron que posponer su tour 2020 Aún no se sabe cuándo volverán a estar en concierto Pero para sorpresa de ARMY Namjoon reveló que los chicos están en planes para preparar su nuevo álbum Sin duda el encierro les ha dado la inspiración para hacer otro comeback este año Y esa es la reacción de Jimin cuando Jungkook se pone nervioso Los chicos de BTS se han consolidado como uno de los grupos más grandes en la música No solo dentro del K-Pop Sino han conseguido reconocimientos a nivel mundial Y frente a un amplio número de exponentes de la música Podríamos pensar que bajo estas circunstancias Ellos ya no enfrentan nervios debido a la emoción Pero aunque dominan el escenario Algunos momentos los vuelven un poco más inquietos Durante un clip de video podemos ver a los chicos esperando para subir al escenario Y mostrando todo su talento Aunque casi todos ellos parecen tranquilos Jungkook no pudo dejar de moverse de un lado al otro Posiblemente era la adrenalina que sentía antes de subir a presentarse Pero las manos del idol se movían con rapidez Mientras Jungkook sacudía sus manos al ritmo de la música Comenzó a acercarse a Jimin Quien al igual que el resto esperaba el momento indicado para salir al escenario Cuando el Magne estuvo junto a él Lo sorprendió Dando algunos toques con sus dedos en la barbilla de su compañero Jimin volteó a verlo confundido Pero cuando se dio cuenta de que solo se estaba divirtiendo Le lanzó un ligero golpe sobre su pierna A la cual tiene un fácil acceso debido a que sigue sentado Ante tal gesto ninguno de ellos puede evitar comenzar a reír Y BTS tiene grandes planes para junio de 2020 Y ARMY no puede esperar Prepara tus corazones y marca tu calendario BTS está planeando algo grande este verano Los días 18 y 19 de abril BTS mimó a los fanáticos con Bambam Kong Un concierto en línea de 12 horas con presentaciones Desde el 2015 hasta ahora Este evento trajo a ARMY al pasado Pero ahora BTS está mirando hacia el futuro Al final de Bambam Kong aparece un mensaje misterioso que dice En junio BTS visitará las habitaciones de ARMY nuevamente Junio es el mes del debut de BTS Siempre es un momento de celebración para el grupo y sus fanáticos Incluye dos eventos principales Festa y Monster Festa celebra el aniversario del debut de BTS Y Monster es un evento para fanáticos Que reúne a las tropas de BTS ARMY Los fanáticos predicen que este año debido al COVID-19 BTS podría celebrar Festa y Monster en línea Esto podría ser lo que BTS está insinuando Pero hasta ahora no se ha hecho ningún anuncio oficial ¿Tú de qué crees que se trate? ¿Y Alec Benjamin se burló de BTS? Gracias a su talento y popularidad BTS Ha conocido varios artistas de la industria musical Con quienes también ha tenido la oportunidad de colaborar en algunas canciones Celebridades como Helsi, Lau, Troye Sivan, Steve Aoki, Billie Eilish Entre otros Han podido interactuar con los chicos Incluso lanzar algunas colaboraciones Sin embargo la amistad que tiene con Alec Benjamin Se ha visto apocada por sus comentarios negativos sobre el grupo La amistad de Alec y BTS se dio a conocer el año pasado Pues Jimin es fan de su música y asistió a su concierto Por invitación del cantante Quien aseguró tener la intención de colaborar con él Sin embargo durante este fin de semana Se llevó a cabo el Bang Bang Kong Y Alec decidió interactuar de forma equivocada en sus redes sociales El cantante quiso bromear sobre el nombre del concierto en Twitter Circulando una imagen que muestra sus publicaciones sobre BTS Alec aseguró que sonaba como algo gracioso Pero esperaba algo más ¿Qué? Sus mensajes tuvieron implicaciones muy subidas de tono Alec se disculpó por su primer post Pero siguió bromeando al respecto Creyó que el concierto de BTS era en realidad un show para mayores de edad Y no algo relacionado con el grupo ni el K-pop Al parecer borró sus mensajes Pero las críticas no se hicieron esperar ARMY considera sus comentarios como algo irrespetuoso Y creen que solo usó su amistad con Jimin Para ganarse la atención de los fans Y hasta ahora Alec no ha declarado nada al respecto Esto porque Bang Bang Es similar a otra frase que se usa en el no por Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 90 mil suscriptores En mi canal Coremas Plus Regalaré un álbum de BTS Por cierto, también si quieres ser miembro del canal Únete y tendrás imágenes exclusivas Contenido exclusivo Vídeos exclusivos antes de que salgan E información exclusiva de proyectos Antes de que sean publicados en otras redes sociales Además de tener el logotipo de ARMY De diferentes colores dependiendo de los meses que lleves Sin contar que estarás participando Para otros regalos de álbumes Y productos de BTS futuros También recuerda que ya está mi nueva línea de merch Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda Y también si quieres participar para el proyecto de BTS Del millón de cartas que le vamos a enviar Puedes donar en el link que te dejo también en la descripción Por cierto, también estamos haciendo un proyecto En el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS Recuerda que mañana estaré haciendo el directo En el que regalaré el peluche de Tata Y si te unes a la membresía más cara de este canal Te regalaré un álbum de BTS Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!